El accidente se suscitó el día de ayer a las 2 de la tarde, ya cuando ellos retornaban de la cumbre. El accidente más o menos ocurrió a unos 5.000 metros. Las condiciones para escalar no han sido favorables, ha habido poca visibilidad y mucha caída de nieve. El cambio climatológico, las condiciones de la nieve, de los glaciales, ya no son como antes. Entonces ahora los glaciales están sufriendo una alteración, que ya no tienen la consistencia de antes. Bueno, la policía está haciendo todas estas gestiones para la repatriación. Y en esta tarde ya los tendremos ya arribando a la morgue de Carhuazzo. Son una expedición de cuatro españoles, donde uno ha resultado herido y tres han fallecido, más un guía peruano.